Cómo saber comprender tu querer, cómo lograr que te fijes en mí Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa Es porque te hicieron de piedra o de roca, ese corazón Aunque de lleno sea tu corazón, yo te dedico a esta humilde canción Aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que fijes por ser orgullosa Es porque te hicieron de piedra o de roca, ese corazón Yo sé, es imposible que me quieras a mí Mi amor, no llegarás a comprender Y sin embargo te llevo a mi ser, como una loca y sentido obsesión Porque te hicieron de roca y no puedes en el corazón Te quiero, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes, las penas que hay en mí Te adoro, ay, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes, mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Vuelve, ven dulce bien, ven a darme los besos de amor Vuelve, ven dulce bien, ven a darme los besos de amor Y sin ellos no puede vivir mi corazón Y sin ellos no puede vivir mi corazón En sublime obsesión Tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor Me quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Luna, luna que ve Luna que ve Da su ventana No sé Y enamorada Que ya está No con tu luz No ilumine su paz Que los celos Matar ¿Dónde está? Dónde está las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tinta te recuerda el heredera de dolor perdónete tu camino porque mi vida se apaga ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada detén el tiempo en tus manos haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca para que nunca amanezca no soy nada no soy nada sino no soy nada para que nunca eu pago la iglesia te acabe de mí que nunca que nunca